En este momento nosotros tenemos tres salas, que es una de arqueología, de elementos, digamos, histórico contemporáneo, porque algunos abuelitos todavía usaron eso, y tenemos una de plástica. Y en la fiesta del pasado, el 6, el intendente anunció, el señor Mario Cuenca, anunció que nos va a ceder dos espacios más, así que tenemos una para hacer de documentos y fotografía, y la otra, bueno, ya vemos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, o sea, ustedes necesitan la colaboración de la comunidad para que pueda donar elementos históricos que posean. Totalmente, claro. Esto está, digamos, por la confianza que la gente ha depositado en nosotros en donar sus pertenencias, algunos con, no, digamos, valor económico, sino el valor afectivo, que es lo más importante, ¿no? A veces es mucho más importante que estén aquí, que todo el mundo los vea y lo aprecie, lo disfrute, y no guardarlo quizás en algún rincón de la casa. Así es. Claro, eso pasa siempre, ¿no? Que tenemos el valor afectivo, que es el que nos cuesta desprendernos. Pero la gente de Camposanto, la de Cobos Betania, ha entendido que es el mejor lugar donde se puede apreciar y donde los escolares, la gente puede ver y ver realmente lo que tenemos y cómo era nuestra vida cotidiana, no en tiempo pasado, pasado, sino, digamos, muy reciente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos máquinas de escribir, una serie de máquinas de escribir, es como que fue pasando, digamos, la evolución, lo mismo las máquinas fotográficas, cómo fue evolucionando las máquinas y las radios, las planchas. Tenemos algunos elementos que aún no lo hemos colocado, pero ya pienso que cuando tengamos el espacio disponible vamos a tratar de ampliar mejor la distribución de todos los materiales que tenemos. Tenemos una colección muy importante de estampillas que nos donó la señora Pasosa, Liliana Pasosa nos donó estampillas y monedas, y no están puestas todas. Y bueno, en el futuro, aunque nosotros podemos hacer exposiciones temporarias, se puede ir renovando, cambiando, como el año pasado teníamos una exposición temporaria de caracoles del mundo, de distintas regiones del país, de América, de Europa, de Asia, y estaba muy bueno, o sea, a los chicos les gustó muchísimo. Y bueno, podemos ir haciendo esas exposiciones temporarias que no son definitivas, ¿no? Hay cosas como la arqueológica que sí son definitivas, que las colocamos y están ahí, aunque también tenemos material para ir cambiando y renovando, ¿no?